¿Qué están haciendo los campeones en su presente según las historias del lore? Este es el cuarto capítulo de la serie, si te interesa saber dónde han estado los demás campeones no te pierdas los videos pasados. El día de hoy hablaremos desde Kaisa hasta Lee Sin, en donde están en lo más presente de cada uno según lo que sabemos del lore. Recuerda que si estás viendo este video meses después de que lo subí, muy probablemente algunas de estas cosas hayan cambiado. Comenzamos con Kaisa, todos podríamos decir que su presente es estar en Shurima evitando que el vacío siga avanzando, evitando que la raza humana se acerque a la parte de Ikatia para que el vacío no pueda comérselos y seguir aumentando su tamaño. Pero de Kaisa sí hemos tenido más información durante todos estos tiempos. Para no hacerla más largo, lo más reciente que hizo fue ir con Talia a Xolan, el pueblo de Xolani, para enseñarle que esa partida estaba tocada por el vacío, y más específico fue atacada por Rexha yéndose por un túnel enorme del vacío hacia un abismo que no sabemos dónde terminará. Ese es el presente de Kaisa, como sabemos no va a morir ahí, o no creo. Pero el presente de Kaisa entonces es ir cayendo en un vacío interminable. Kalista, lo último que vimos fue una historia tierra a la vista, gracias al super harrowing que hubo. Kalista estuvo deambulando por más zonas, como tal Kalista no es que tenga una gran libertad. En estos momentos está de regreso en las Islas de la Sombra, nada más. En donde esté la niebla negra es donde puede estar, y se la pasa matando a los helados de Ekarim que en algún momento de vida fueron sus enemigos. Pero nada más hasta ahí, si se llega a expandir la niebla, obviamente ella puede caminar más. Y si alguien clama por venganza, es ahí donde Kalista actúa. Pero de ahí en más Kalista deambula como un fantasma sin mucha conciencia sobre ella misma. Karma es algo interesante, si bien sabemos que esta estuvo involucrada en los eventos de la ruina, de hecho fue controlada como uno de los peones de Viego, cuando fue liberada solamente dijo que aprenderían de esto y se tienen que hacer más fuertes. De ahí regresó a Jonia. Ya en Jonia, Karma sigue siendo una de las figuras más importantes para todos los de aquel lugar, pero aún está en debate si es buena o mala porque era defenderse entre las guerras, pues los Jonios dicen que altera el espíritu de Jonia y que no debería, y hay otros que dicen que qué bueno que la nueva Karma sí quiera defenderse y tiene sus propios ideales. Pero eso es lo que se sabe de la actualidad de Karma. Kartus igualmente en este momento se encuentra en las Islas de la Sombra, cantando. Sí, cantando. El lore nos dice que Kartus se ha convertido en el emisario de las Islas de la Sombra, un heraldo del olvido cuyos lamentos son himnos a la gloria de la muerte. Las legiones de almas incorpóreas que comanda secundan sus cánditos funerarios con voces, o sea prácticamente Kartus anda por las Islas de la Sombra, si te lo llegaras a topar, lo verías a él junto con muchas almas detrás, pero todos cantando a coro, himnos funerarios. Y ese es Kartus, que no se te agarraron. Es que él ama la muerte y ama estar como el espectro de S y ama cantar. ¿Dónde está Kasadin? En este momento lo de Kasadin es brutal. Kasadin después de la muerte de su pueblo y esposa, y de haber pasado años siendo un borracho, juró vengarse, juró destruir al profeta del vacío, o sea, a Malsahar, y al mismo vacío. Así que en este momento se encuentra con la cuchilla infernal de Orok, vestido con armadura bendecida, y van camino a Ikatia. O sea, en este momento, en este preciso momento, Kasadin van camino a Ikatia contra el vacío. Aún no llega. Aún no sabemos cuándo llegará, pero ese es el presente de Kasadin. Luego tenemos a Katarina. Katarina en este momento se encuentra haciendo algo muy interesante. Swain llegó a quitar el gremio de asesinos, pero conservó a aquellos que le juraron lealtad. Con Swain, el padre de Katarina terminó desapareciendo de la nada, y nadie sabe qué ha sido de él. Pero Katarina quedó en un limbo por lo tanto. Ella sí cree que es la voluntad verdadera de Noxus, y pone sus habilidades de asesina para el imperio. De hecho, es de las que apoya a Swain en el poder. No es parte de la Trifarix, no es tampoco una guerrera trifariana, es como si fuera una freelancer, pero ella sabe que Swain es lo mejor para Noxus. Y a ella sí le importa su imperio, así que se la pasa matando a los rebeldes. En la última historia, en lo más actual de Katarina, se puede decir que mató a un grupo de Noxianos que no querían ser parte de este nuevo imperio de la Trifarix. Kale, esa pregunta de dónde está Kale en este momento, es muy rara de pensarlo. Porque incluso en los meros inicios de Demacia, Kale se terminó yendo con la espada completa del aspecto de la justicia, o sea, su madre, y se fue directo al Monte Targón para ir a buscar la voluntad de esta. Y si se puede buscar también a su madre. Pero eso fue hace más de 700 años. O se perdió en medio camino, o la encontró y se fueron juntas, o se murió, nadie sabe. Solo se sabe que Kale no ha vuelto a aparecer en muchísimos años. Lo último que se supo de ella es que fue y dejó Demacia para ir a buscar a su madre. ¿Qué sabemos de Kale? En ese momento, ¿cuál es su actualidad? Según lo que sabemos, Kale en este momento tiene la corrupción de Rust, pero no de una manera avanzada, como si esto apenas hubiera comenzado. Tiene la guadaña para sí mismo, y al parecer, Zed no se la prohíbe tener. El presente de Kale es lo que vimos en los cómics de Zed y Shen, donde vimos cómo traicionó al maestro Kusho, porque no podía traicionar a su maestro Zed. Estos se fueron caminando juntos, dejándonos entender que Kale sigue siendo un alumno de Zed, el más destacado, pero que no se ha ido de la orden de las sombras. Kennen es el corazón de la tempestad. En su presente, este continúa combatiendo contra seres del más allá, de hecho, Kennen es de los mejores maestros de la orden Kinko, y como lo vemos en Legends of Runeterra, tiene más Jordals a su disposición también. En el presente, Kennen se encuentra yendo y cazando bestias de todo tipo, como en la historia reciente, donde Kennen fue a liberar a un grupo de Jonia, de un espíritu que estaba por ahí, pero después se dio cuenta de que todo ese grupo era el dominado por varios espíritus, y tuvo que acabar con ellos. De Kha'zix, no hemos sabido más aparte de su pelea con Rengar. En su presente, Kha'zix terminó muy dañado después de la pelea con el Kilash, por lo que después de haber estado dañado, se va a resguardar en lo que se vuelve a adaptar, para que no le vuelva a pasar lo que sucedió en la pelea. Por lo que en este momento, su presente más actualizado es eso, está adaptándose a su rival y seguir por la jungla. De Kindred, pues su presente es el Kindred. Los Kindred constantemente están apareciendo a aquellos que se van a morir, así son estos seres, incluso pueden aparecer a más de una persona al mismo tiempo. Es como en una guerra, estos llegan por miles de almas a darles fin. Ese es el presente de los Kindred. Ahora vamos con Kled. En su presente, el Jordan Noxiano, andan cada lucha de Noxus. Esto porque a la guerra de donde va, llega por los territorios. Tras el paso a los batallones, se puede ver en los letreros que letras animadas indican que ese terreno es propiedad de Kled. Pero sí, su presente es seguir peleando con Noxus. El presente de Kog'Maw sí sigue siendo canon. Y es que está buscando a Malsahar, porque le quiere decir un mensaje. Nadie sabe qué va a pasar cuando lo encuentre, pero mientras lo encuentra, se la pasa comiendo plantas, animales, seres vivos, sin importar el tamaño de la presa. Kog'Maw ataca mientras sigue buscando a Malsahar. El presente de Leblanc es confuso. Tenemos el presente en el que está la rosa negra, pero es que está haciendo muchas cosas a la vez. Tiene sentido porque es Leblanc, ¿verdad? Y tiene muchas copias. Pero sí, Leblanc, por un lado, está atacando a Demacia. Se dice que ya infiltró a algún clon y que ya se entró a Demacia después de la búsqueda y ataque al príncipe Jarvan IV. Luego también se sabe que tomó forma de uno de los tíos de Garen, un guardia de la corona que estaba como embajador en un pueblo cercano. Luego también está controlando y monitoreando que Mordekaiser no regrese y es una presión constante. Por otro lado, Leblanc está tratando de descifrar cómo trabaja Swain y no lo ha podido quitar del poder. Lo mínimo se quiere poner dos pasos delante de él, pero al parecer no puede. Por otro lado, tiene a Liz trabajándole con envíos directos desde Elia a las Islas de la Sombra trayendo objetos de alto valor para la rosa negra. Está reclutando nuevas personas constantemente para su trabajo. La rosa negra sí también está interesada en artículos tipo hashtag que terminaron perdiéndose. Todo eso en una solamente maestra. Así que se puede decir que Leblanc sabe hacer muchas cosas a la vez. Lee Sin, después de la guerra contra Noxus en su presente, se quedó meditando sobre su rol como espíritu de dragón en Honia y con qué propósito lo usaría. Lee Sin todo este tiempo ha estado perfeccionándose a sí mismo, entrenando físico y mentalmente. Y el espíritu de dragón que está en su interior para hacer frente de cualquier enemigo, lo tiene que entrenar también. Pero por el momento, está haciendo eso, practicando todos los días de su vida. Y hasta aquí el video de hoy. La verdad es que me ha gustado bastante. Me ha encantado porque pues casi siempre tenemos la duda de qué están haciendo en este momento. Y ahora ya lo sabemos. Y déjame en los comentarios cuál es el que te ha gustado más y cuál estás más ansioso por ver. Déjamelo en todos los comentarios y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!